Y por primera vez en Querétaro hemos anunciado un apoyo, meter infraestructura en la educación pública de preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y nuestras universidades. Ya llevamos 211 escuelas renovando aulas, luminarias, pintarrones, andadores, impermeabilizamos las escuelas, barras, perimetrales, espacios deportivos. Les hemos dicho, a preescolar les vamos a dar todos sus útiles con su mochila, a toda la primaria y a la secundaria, por primera vez en la historia les vamos a dar a 100 mil alumnas y alumnos su uniforme deportivo.